¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos aquí en Roblex porque seguimos teniendo nuevos avatares y cabezas gratuitos para poder obtener. Como siempre antes de comenzar el video los invito a que se suscriban al canal si son nuevos pueden suscribirse que es gratis y me ayudan un montón. Suscríbanse, dejen solo ahí un comentario que les parecieron estos avatares y cabezas que vamos a conseguir a continuación. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Una vez que me echemos acá todos los links en la descripción de este video así pueden entrar y pueden conseguir cada item. Así que ahora sí, vamos a empezar con las cabezas que tenemos gratuitas. Tenemos por acá una cara de guiño. Bueno, estas son las cabezas de cara de guiño. Es gratuita, así que básicamente guiño en ojo. Así que ahí está, como lo dice el título de la cara. Así que ahí está. Como pueden ver, ahí está. La cara la conseguimos. Segunda cabeza que tenemos es esta cara de visión del vacío. Anteriormente habíamos conseguido en el anterior video, habíamos conseguido la misma cara pero con ojo rojo que ahí está en la miniatura. Pero ahora la tenemos con ojos blancos. Así que bueno, ya la conseguí yo. La pueden ir a obtener gratuita. Bueno, esta cabeza también es gratuita, así que ahí la tenemos. Por acá tenemos la última que es básicamente una cabeza sin rostro. O sea, no tiene cara. Es una cabeza ahí totalmente vacía. Solamente es el bloque de la cabeza. El random, pero bueno, ahí está. Y ahora sí, vamos a empezar con los avatares. Avatares que anteriormente habíamos conseguido un montón de aliens de diferentes colores y ahora siguen sacando aliens. Uy, este terrestre es así de diferentes colores. Así que bueno, acá tenemos el primer alien que anteriormente habíamos conseguido un montón de colores. Ahora lo tenemos en amarillo. Acá está. Lo vamos a obtener. Es gratis. Han sacado de todos colores, literalmente. Por acá, en segundo lugar, teníamos este y por acá, que sería el de color blanco. También es gratis. Aparte de tener el de color amarillo, también tenemos el de color blanco, que yo lo dejé en la descripción del video anterior. Obviamente no lo mostré así como ahora, porque bueno, salió justo cuando lo subí al video. Así que acá lo tenemos. Después tenemos el tercer, que es de color rosa. El tercer extraterrestre gratuito. Ahí lo tenemos, color rosita. Y por acá tenemos este y por acá, que no me gusta para nada, pero bueno, es un extraterrestre gober recolorable, se llama. Bueno, es gratis, así que está, pumba. El otro que tenemos, aparte de este, tenemos este otro, que es básicamente lo mismo, pero cambia la cabeza más que nada. Este ya lo he conseguido, se llama alienígena humano. Y por acá tenemos este otro, que se llama, es el mismo, pero diferente cabeza, o sea, que tiene la nariz más larga así. Literalmente parece pinocho con esa nariz. Se ponía a criticar. Pero bueno, ahí está. Y por acá tenemos el último, que sería este, pero con cuerpo de mujer, o sea, femenino. Acá está, por todo los otros era masculino. Así que acá tenemos este, que es el extraterrestre, pero con cuerpo femenino. Así que ahí está, gente. Esos han sido todos. Bueno, no me lo dejes obtener. Dale, déjame obtenerlo, porfis. Bueno, ahí está. Ahí lo pude obtener. Me costó, pero bueno. Y bueno, en los comentarios me trajeron diciendo que algunos no podían ser, o sea, conseguir los ítems. Y es porque Roblox capaz que los saca y después los elimina. Como pasó con el avatar de Billy, que literalmente lo eliminaron. Pero bueno, sacaron la cabeza después, pero el avatar no está más disponible. Puede suceder con cualquiera de estos cabezas y avatars que les estoy mostrando. Pero bueno, vayan a conseguirlos antes de que capaz que no estén más disponibles, consiganlos. Así que bueno, eso ha sido todo. La verdad que son un montón de cosas más disponibles gratuitas en Roblox. Así que no se las pierdan y vayan a obtenerla. Así que bueno, gente. Eso ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado y servido a este video. Si es así, dejen su like, suscríbanse al canal. Y comenten qué les parecieron todos estos artículos que les estuve mostrando. Y ahora sí nos vemos en un siguiente video aquí en mi canal. ¡Gracias de ver! ¡Chau chau!